¿De quién son estos pelos? ¿Tuyos? Esta dueña tiene pelo corto. Pero claro. ¡Mónica! ¿Por qué grita la aspiradora? ¿Acaso de nuevo se tragó mi pelo? ¡Ah! ¡Qué objeto tan tierno! ¡Auch! ¡Eso me dolió! ¡Oh no! ¡De nuevo se terminó el papel higiénico conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes lo que te mereces! ¡Ja, ja, ja! ¡Niños! 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 ¡Stop! ¡No conté de dónde aparecieron los niños! ¡Y sobre mí! ¡Y sobre mi cuenta! ¡Silencio! ¡Aquí está nuestra nueva casa, hermanita! ¡Sí! ¡Doy! ¡Se puede más despacio! ¡No soy solo un pedazo de hierro! ¡Sí! ¡Espero que no nos arrepintamos por aceptar ese programa de intercambio de estudiantes! ¡Espero que no extrañemos a nuestras chicas! ¡Oh no! ¡Mis queridos! ¡En esta casa seguro que no se van a aburrir! ¡Ay! ¡O sea! ¡Oiga, jefa! ¿Puede pisarme con más cuidado con la suela sucia de tus pantuflas viejas? ¡Silencio! ¡Ay, ay, ay! ¡Tout! ¡Oh! ¡Iff! ¡Y cuidado si te atreves a asustar a mis niños de nuevo! ¿De acuerdo? ¡Mmm! ¡Claro! ¡Los anteriores huyeron al segundo día cuando les habló el peine! ¡Oh! ¡Hablando del peine! ¡Ya es la hora de arreglar mi cabello! ¡Oh! ¡Qué nudo que tiene en su cabeza! ¿Cómo desenredar todo esto? ¡Peíname! ¡Hoy tengo que lucir al 100%! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡No quiero decepcionarte, jefa! ¡Pero un solo peine acá no va a ayudar mucho! ¡Silencio! ¡Ya me cansó ese peine! ¡Oh! También hay que acomodar la alfombra. ¡Oh, gracias! ¡Ahora tendré mi masaje favorito! ¡Qué linda que eres! ¡Muy limpia! ¡Auch, jefa! ¡Tienes que bajar varios kilos! ¿Qué dijiste? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Basta! ¡Estoy bromeando! ¡Ay, ay, ay, ay! Así está mejor. ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Objetos locos! ¡Todos callados! ¡Ay! ¡Hola, hola, hola, mis queridos! ¡Pasen, por favor! ¡Buenos días! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au! ¡Cuidado donde pisan con sus pies sucios! ¡Recién me limpiaron! ¿Y eso? ¿Pasa algo? ¡Ay! Bueno, tal vez escuchamos mal. Soy Alexa. Mucho gusto. Y este es mi hermano. Malo hermano mayor. ¡Mira quién habla! Si no fuera por tu horrible carácter, nuestros padres no nos hubieran enviado aquí. Silencio, Alex. Silencio. Aún tenemos que vivir aquí. Bueno, mucho gusto. Yo soy Mónica, su mamá para el próximo medio año. Vengan conmigo. Pórtate bien. Mira quién habla. Eres la peor hermana del mundo. Mírate a ti. ¿Medio año? Qué inocente, Mónica. No llegarán ni a desempacar las cosas y huirán de aquí. ¿No se cansaron? Ya me cansé. Yo también. Tengo mucho sueño. Bien. ¿Dónde dices que están nuestras habitaciones? Vengan conmigo. Ahora les mostraré todo. Hagamos apuestas, señores. ¿Cuánto tiempo durarán esos niños? Estoy segura que no aguantarán ni cinco minutos en nuestra normal casa. Escalón, ¿tú qué dices? Peine. Vuelve loca esa niñita atrevida. Fácil. Ahora comenzará el ruido. Algo raro. Pasa con esa puerta. Para. ¿Este peine ya estuvo aquí? ¿Sí? Bueno. Sí. Está bastante bien aquí. Acomódate. Ahora esta habitación es toda tuya. Gracias. Mola mucho. Ahora puedes descansar un poco. Nos vemos más tarde. Gracias. El dueño anterior era más flaco. Es algo incómodo. Oh, ya sé. Hay que acomodar un poco ese Puff. Ay, no. Ay. Ay, ay, ay. Ay. Qué raro este Puff. Tengo una sensación que yo lo quiero acomodar y él escapar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, esta dueña me gusta más que Mónica. Acá hay menos trabajo. No puedo creer que peiné tan suave. Claro que sí. Las dos tuvimos suerte. Ay, qué suerte tuvimos. Ay, 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 ay. ¡Achú! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Alexa! Ahora tengo frío. Recién me calenté. ¡Vuelve gordito! ¡Mamá! Hermanita, ¿te pasó algo? Mi peine. Me pareció que hablaba. ¡Alexa! ¿Decidiste hacer una broma conmigo? Dime ya, ¿en dónde está la cámara? Tal vez simplemente estoy cansada por el viaje. Oh, chicos, están aquí. ¿Todo bien? Escuché algunos gritos. Sí, mi hermana tiene cucarachas dentro de su cabeza. Pero ya te acostumbrarás. Pero de verdad, escuché como el peine estornudó. Yo no tengo nada que ver. De verdad. Y yo prepárate con galletas en la cocina. ¡Vayan a comer! ¡Vamos! Sí, tal vez necesito comer. Cuidado, esa cosa habla. Te lo dije, cucarachas. Bueno, me voy. Bien, ¿por qué tenías que asustar a la niña al primer día? Pero yo no pensé que ella es tan miedosa. Ay, espero que los objetos de la cocina sean más tranquilos. Espera. ¡Ey! ¿Y qué hay de levantarme? ¡Jefa! 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 Huele rico. Espera. ¿Y si primero te limpias los labios, niñita maleducada? Pero si no voy a besar a nadie. Solo quiero tomar mi café. ¿Pero cómo? Si la taza es blanca. No importa. No estoy en contra. Alex, deja de quejarte. Ahora es mi taza. Voy a tomar como yo quiera. Ella ya me gusta. Listo. Pueden envidiarme. ¿Qué estás comiendo? Dame. ¡Ey, no! Estas galletas son mías. Tómatete. No te convidaré nada. Es tiempo de trabajar. ¿Qué? ¿Por qué estos auriculares de nuevo están enredados? Hermanito, me encanta tontear contigo. Mira, la jefa nos quiere desenredar. Qué malos son. Pero no importa. Podré con ustedes. No vas a poder hacer nada. Tenías que dejar que crezcan más tus uñas. Ay, seguro que no nos desenredarás nunca. Ay, cosquillas. Ay, me hace cosquillas. ¿Pero qué es esto? Estamos abrazados débilmente. Vamos a enredarnos más. Vamos. ¡Qué malos que son! ¡Auch! Ay, no. Oiga, así no. ¿Por qué tenía que tirarnos al suelo? Ah, aquí están. Mis amados auriculares inalámbricos. Oiga, ¿y qué hay de nosotros? Así no va. Ay, oiga. Es una traición. No te vamos a perdonar por esto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, cállense. Qué extraño. ¿Por qué dejó de sonar la música? Ja, tienes lo que te mereces. Nuestra querida dueña. Abrazamos tus orejitas fuerte, fuerte. ¿Cómo me irritan? Pero jefa, no te ensañes tanto con nosotros. A ver, ¿qué canción pongo? Al menos no pongas la música muy fuerte. Oh, pero sí es mi canción favorita. Hay que subir el volumen. No. 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 Así. Toma. Hermanita, ¿de dónde sale toda esa ira? Simplemente me imagino a mi ex. ¿Te imaginas a tu ex, pero me golpeas a mí? ¿Puedes pegarme más despacio? ¡Toma! ¡Toma! Ay, parece que me mareé un poco. Ja, así será con todos. Hermanita, siéntate y descansa. Me estás asustando. Claro. Y yo me quedaré aquí acostado a descansar. Dale, dale. ¿Qué es este olor aquí? Estoy sudando un poco con la bicicleta. Perdón. ¡Qué horror! ¡Qué bueno que tengo un desodorante! Hola, jefa. Hace mucho que no nos abrazamos. Toma. Gracias. Oh, no. No quiero con este sucio. ¡Qué rico olor! ¡No! Sí, es mi aroma favorito. Frutilla. ¡No! Gracias, hermanita. No hay de qué. Pero algo así no se agradece. Parece que yo tuve suerte. Bueno, ya trabajamos. Ahora podemos comer. Mi ensalada favorita. Sí, sí. Su ensalada favorita. ¿Así, jefa? Y nadie se acuerda del plato. Nadie me agradece. Pero qué injusticia. Qué ricura. Qué aburrimiento. Qué aburrida es esta dueña. Ey, yo escucho todo. Ajá, ¿y qué? ¿Puedes comer un poco más rápido? Estamos aburridos. ¿Están aburridos? Bueno. Ahora agrego un poco de salsa. Así se bañan un poco. Oh, eso me gusta. Habla por ti. No hace falta bañarnos con esa cosa fea. Un poco más de salsa. No. La ducha. La ducha te espera un poco más tarde. No, esta no la comeré. Oh, casi limpio. Solo voy a lavar un poco el plato. Yo ya estoy lista. Por fin el agua limpiará de mí esa fea salsa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no escucho el ruido del agua? Yo no quiero. Ya me bañé. Basta. ¿Pero qué pasó? Vamos. Yo ya estoy listo para bañarme. No. ¿Quién te va a preguntar? Dale. ¡Hurra! No. Me cansé tanto luego del gimnasio. Estoy de acuerdo. Ahora a dormir. O tal vez comer un poco, ¿no, Alexa? No me lo puedo creer. Pero qué rápido te duermes, hermanita. Niños. 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 Seguro que nos quiere dar trabajo. Hay que escapar rápido. Niños. Voy llegando. Oh, Alexa. Alexa. ¿Qué pasó? ¿Tú gritaste? Buenos días, Alexa. Me quedé dormida. Sí. Para dormir aún es temprano. Pero para la limpieza es justo a la hora. Yo sabía. Veo que te gusta descansar y no hacer nada. Eso sí. Pero no hoy. Esta es tu mejor amiga para la próxima media hora. Toma. ¿Qué es esto? Es una escoba. Linda escoba. La que ama la limpieza y el orden. Espero que nos hagamos amigas. Escoba. Sí. ¿No tenías una en tu casa anterior? ¿Una sí? Seguro que no tenía. Ya veo que es una escoba. ¿Para qué la quiero? Estoy descansando. ¿No ves? ¿En una habitación sucia? ¿Dónde ves que está sucia? No sé. Por ejemplo, aquí. Cuando termines de limpiar, puedes descansar. Qué bien. Pensé que aquí estaría mejor, pero esta Mónica es peor que nuestra madre. ¡Ey! Entiendo que no estás de humor, pero podrías ser más cuidadosa. ¡Cómo me irrita todo! ¡Odio la limpieza! ¿Acaso estás loca? Hace poco que me corté las puntas. ¡Uy! ¡Cómo me irrita todo! ¡Odio la limpieza! Eso se nota. ¡Ay! 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 Alexa, hermanita. Tu hermano vino a salvarte. ¡Dale, tira esa escoba vieja! No, no, no. Tú no me gustas. Niña, por favor, dile que no lo harás. ¡Dale, dale, tírala! Fácil. Sí. Estas montañas americanas son más lindas de lo que creí. Y... ¿Se puede una vez más? ¡Alexa! ¿Y? Dame las gracias. Mmm... Gracias. ¿Y por qué? Encontré un aspirador en esta casa. ¡Hola! Escoba, ¿cómo estás? Estoy esperando que me tiren de nuevo. ¡Es tan cool! ¡Qué objeto tan raro! A ver, ¿y ustedes por qué están parados? ¿Habrá trabajo hoy o no? A ver, Alexa. ¿Mmm? ¡Ey! Tenías que sentarte arriba, mío. Bien, hermanita. Limpio un poco por aquí. Y yo me acuesto un ratito. ¡Qué bien! ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Pero qué escoba tan tonta? ¡Sí! Solo que la vez pasada la caída fue un poco más suave. Mmm... ¿Cuánta basura se acumuló aquí? Espero que puedas con todo. ¿Yo? ¡Fácil! A ver, veamos que voy a almorzar aquí hoy. ¿De quién es este pelo? ¿Tuyo? ¿Tuyo? ¿De nuevo se tragó mi pelo? ¡Qué objeto tan tierno! ¡Auch! ¡Con cuidado! ¡Duele! ¡Oh, no! ¡De nuevo se terminó el papel higiénico conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes lo que te mereces! ¡Ja, ja, ja! ¡Niños! ¡No puedo creer que no entro en mis jeans favoritos! ¿Qué puedo hacer? ¡Ja, tienes lo que mereces, hermanita! ¡Tienes que comer menos! ¡Ja, ja! ¡Vete de aquí! ¡Que no te vean mis ojos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me irrita! ¡Ja, ja! Sí, comprar unos jeans iguales de una talla menor ¡Fue una idea genial! ¡El plan funcionó! ¿Realmente engordé tanto? ¡Hay que sacar urgente la balanza! ¡Uy! ¡Qué pesada! ¡Oh! ¡Por fin se acordaron de mí! ¡Ay! ¡Espero que no pase de los 45! ¡No más de 45! ¡No más de 45! ¡No más de 45! ¡Ah! Bueno, no voy a hacerte sentir mal ¡Sí! ¡40 kilos! ¡Ay, ay, ay! ¡No hace falta saltar sobre mí! ¡Ay! ¡Hurra! ¡Voy a comer! ¡Sí! ¡Auch! ¡Ahí está el agradecimiento! ¡Qué bueno es que estoy solo y no con las chicas! ¡Puedo comer tantos dulces como quiera! ¡Mi diente! ¡Ahí tienes! Ya sabrás cómo intoxicarme con ese feo chocolate ¡Qué dolor! ¡Diente ya basta! ¡Fu, fu, fu! ¡Tira esa cosa fea de tus manos! ¡No quiero este chocolate! Así está mejor Eres un buen chico, buen chico Parece que el dolor está pasando ¡Uy, qué belleza! ¡Hay que sacar una foto! ¡Qué difícil es ser un espejo! ¡Hay que repetir todo esto! ¡Mónica! ¡Listo! ¡Las nuevas fotos están! ¡Ahora puedo irme! ¡Ah! ¡Ya me cansé de reflejar! ¡Hasta estoy sudando! ¡Stop! ¿Qué? ¡¿Qué más hay?! ¿De dónde saliste? ¡Uy, qué grano tan feo! ¡Tienes que comer menos! ¡O pronto ya no entrarás en el espejo! ¡Bien! ¡Justo tengo un minuto! ¡Alcanzaré a sacarlo! ¡Espera, espera! ¡No! ¡No! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Dale, dale! ¡Un poco más! ¡Dale! ¡Eso! ¡Hola, hermanito! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy jugando! ¡No molestes! ¡Uy, qué malo eres! ¡No te necesito! ¡Vine a acostarme! ¡Vete y acuéstate! ¡Qué niña tan egoísta! ¡Llegó para molestar! ¡Toma un chicle y deja de irritarte! ¡Dame! ¡Demonios! ¡Perdí por tu culpa! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me irritas! ¡A dónde tiré el chicle! ¡A dónde tiré el chicle! ¡Espero que no a la cortina preferida de Mónica! ¡Hola, linda! ¡Me pegaré a ti un poco! ¡No te molesta! ¿Por qué me comenzó a picar la cabeza? ¡Uf! ¿Qué se supone que es esto? ¡Soy yo, un rico chicle! ¡Ahora estaremos juntos por siempre! ¡Espero que no te moleste! ¿Cómo esto terminó en mi pelo? ¿Qué hago ahora? ¡Para! ¡Alex! ¿Ese es mi chicle en su cabello? ¡Alex! ¡No fui yo! ¡Hay que escapar! ¡Qué muchacho tan malo! ¡Todos los problemas vienen de ti! ¡Déjame! ¡Me gusta aquí! ¡Qué pelos tan suaves! ¡Oh, sí! ¡Déjame! ¡Ay, sí! ¡Es amor! ¡El amor! ¡Duele mucho, amor! ¡Sí! ¿Y qué tengo que hacer ahora con este tonto chicle en el pelo? ¡No importa! Del odio al amor hay un solo paso. ¡Ya seremos amigos! ¡Amame! ¡Por siempre! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Justo cayó en el cabello de Alexa! ¡Pero qué coincidencia! ¡Ey, mírame a mí! ¡Elígeme! ¡Elígeme! ¡Tengo que intentar hacer el globo tan grande como aquella chica del TikTok! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Genial! ¡Ahora soy como un grande y lindo globo! ¡Ups! ¡Parece que explotó! ¡Y ya no es dulce! ¡Bueno! ¡Esas personas! ¡Todas iguales! ¡Qué bueno que al menos este no me pisó! ¡Ah! ¡Tengo que ir a comer! ¡No! ¡Pasó cerca! ¡Bien, ahora puedo descansar un poco! ¡El jefe dejó a Dobby! ¡Dobby es libre! ¡A ver! ¿Qué cartera elegiré para hoy? Las que no me gustan, las colgaré ahora en el perchero. ¡Ah! ¡Estoy dispuesta a colgar estas lindas carteras encima de mí! ¡Ay! ¡Esta no me queda! ¡Esta tampoco me queda! ¡Ay! ¡Esta no queda con los zapatos! ¡Uy! ¡Esta no queda con el vestido! ¡Ay! ¡Pero qué cosa! ¡Qué belleza! ¡Me siento como un perchero rico! ¡No lo necesito! ¡Ah! ¡Jefa! ¡Es demasiado! ¡No voy a aguantar mucho más! ¡Ah! ¡No consigo nada! Bueno, voy a buscar una mochila. ¡Espera, jefa! ¡Me estoy cayendo! ¡Eh! ¡Jefa! ¡Esta lindo aquí! ¡Ah! ¡Espero que tranquilo! ¡Alex! ¡Alex, espera! ¿Pero qué quieres? Oye, ¿no te parece que en esta casa últimamente está pasando algo muy raro? ¿Verdad? ¡Yo creí que era el único que sentía algo raro en esta casa! Siento como que en esta casa, además de nosotros, hay alguien más. No soy un cobarde, pero a veces escucho algunas voces extrañas. ¡Exacto! Alguien susurra. Imagínate, hasta me pareció que los objetos cambiaron de lugar como si estuviesen vivos. Igual eso es algo muy tonto. Estoy de acuerdo. Tal vez estamos cansados. Claro, hay que descansar bien. ¡Qué bueno que Mónica tiene un garaje musical! Mira, allí hasta hay un mini café. Y bien, ¿comemos? Ay, solo piensas en la comida. No lo niego. ¡Que tengas buen provecho! Y yo voy con karaoke. ¡Suerte! ¡La, la, na! ¿Pero qué pasa con este micrófono? ¿Por qué suena tan mal? ¡Au! ¡El problema no soy yo! Simplemente alguien no sabe cantar. ¡Ay! Espero que ahora funcione. ¡Nana! ¿Quién te dio el micrófono, hermana? ¡Ay, qué chica! Además, escupe. ¡Ay! ¡Eres una chica! ¡Ay, cuánta basura hay en esta habitación! Sí. Hay que limpiar todo rápido antes de que Mónica lo vea. ¡Lanza las cosas! ¡Yo lo atrapo! ¡Atrapo todo! ¡Qué buena bolsa de basura! ¡Sí! ¡Soy así! ¡Dale! ¡Atrapo todo! ¡Qué cansado estoy! ¡Voy a comer algo! ¡Oye! ¿Me vas a dejar aquí solito? ¡Tengo que ir con mis amigas al basural! ¡Ay! ¡La basura! ¡Ah! ¡La sacaré más tarde! ¡Oye! ¡No! ¡Voy a pudrirme aquí! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Qué buena suerte tengo con este dueño! ¡Hay que levantarse! ¡Qué colcha tan pesada! ¡Tú eres pesada! Yo soy suave Y no irás a ningún lado También tenía planeado salir a correr en la mañana ¡Todo en vano! ¡Ay! También hay que entrar en mis jeans favoritos ¡Hay que correr! ¡No, no! ¡No quiero dejarte ir! ¡Estoy tan calentita! ¡Tengo que levantarme! ¡No! Hoy solo vamos a abrazarnos muy fuerte La colcha no me deja ir Parece que está embrujada ¿Por qué no puedo pararme? Sí Vamos a estar acostadas todo el día Y nadie irá a ningún lado Déjame ¡Abrazos! ¡Qué lindo día! Sí Nadie viene a buscarnos Podemos descansar Y relajarnos Sí Y también que alguien los limpie ¡Ay! ¡Claro! Una lavada te vendría bien ¡Estás todo manchado! ¿Qué qué? ¿No te has visto? ¡Estás sucio! Todo es culpa de esas personas sucias Que descansan sobre nosotros ¡Uf! ¡Uf! ¿Por qué están ahí peleando? ¡Oh! ¡Ya vino! Jefa ¿No quieres lavarnos? Deja que lo piense ¿No? ¡Oye! ¿Por qué no? ¡Ay! Tengo flojera Yo quiero descansar Y no estar lavando unas feas almohadas ¡Uf! ¡Uf! ¿En qué sentido? ¡Ay! ¡Qué mala es! Vamos a vengarnos de ella ¡Vamos! ¡Pero cómo! Alexa ¿Vienes a jugar conmigo al Brothers Stars? ¡Voy! ¡Oh! ¡Esos son los nuevos niños de Mónica! Espera Ella pidió no asustarlos Y nosotros pedimos lavarnos ¿Piensas en lo mismo que yo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Prepárense niños! Sentémonos aquí Vamos ¡Corramos! ¡Ay! ¡Cómo duele! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo fue que caímos afuera? No lo sé Pero ya no me sorprende nada En esta casa todo es muy raro ¿De qué hablas? Seguramente de nosotros Alexa No te quiero asustar Pero parece que estamos enloqueciendo Lo más terrible Es que no solo tú No se asusten Somos nosotros Somos nosotros ¿Quién es nosotros? ¡Almohadas! Así está mejor Porque yo escuché gritos No fuimos nosotros Son unos suaves parásitos multicolores Vengan aquí ¡No! ¡Ay! ¡Déjanos! ¡Déjanos! ¡Ay! 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 ¡Puedes un poco más suave! ¡Es doloroso! ¡Ay! 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 ¡No verán la limpieza! ¡Ah! ¡Auch! ¡Duele, Mónica! ¡Ah! ¡No voy a pisar más esta casa! Solo vi algo así en películas de terror ¡Es una locura! ¡No puedo creer que aquellas almohadas hablaban! ¿Cómo es posible? ¿Los asustaron las almohadas? Alex, ya no es gracioso ¿Fuiste tú? Ahora voy a decir algo muy loco Pero me pareció que lo dijo Tu maleta, esa de ahí Sí, fui yo ¡Mamá! Y además puedo hacer esto Ya veo que conocieron más de cerca a los raros habitantes de nuestra casa ¿Entienden? Sabía todo el tiempo que estaba pasando esto ¿Qué es esto? ¡Es una locura! ¡No! ¡Stop! Respiren profundo y tranquilícense ¿Que nos tranquilicemos? ¡Habla en serio! ¡Tiene una maleta que habla! ¡Simplemente soy mágica! Las almohadas se mueven solas de un lado para el otro ¿Y qué? Pero aquí es muy divertido ¡Ya me cansé de esto! ¡Nos vamos de aquí! ¿Puedes más despacio? ¡Auch! Esta es una alfombra ¡Ya entendí que es una alfombra! ¡Alexa! ¡Nos vamos! ¡Alexa! ¡Que nos vamos! ¡Mira qué lindo cuadro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no me hagas cosquillas! ¡No me gustan! ¡Ja, ja, ja! Sí, al cuadro le gusta reírse ¿No es muy tierno? ¿Ah? ¡Muy! ¡Ja, ja, ja! ¡No importa! ¡Ja, ja, ja! ¡Locos! ¡Uy! ¡No! ¡Es una locura! ¿Por qué te ríes? Ya no te estoy haciendo cosquillas. Me río de ese fracasado. ¡Déjame, tonta cortina! ¡Déjame! ¡No te soltaré! ¡Me gustan los abrazos! ¡Ayudadme! ¿Por qué estás gritando? ¿No te gusta mi color o la tela te pica mucho? Alex, perdona nuestra cortina. Simplemente le gustan mucho los abrazos. ¡Oh, sí! ¡Alexa, ayúdame a levantarme! ¿A-Alexa? ¡Espera! ¡Encontré una cama elástica para saltar! ¡Soy una alfombra y no una cama elástica! ¡Duele, pay! ¿Y bien? ¿Se quedarán? ¿Aquí? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Él se queda! ¡Pero si yo dije que no! ¡Ya cállate! ¿Quién dejará ir a una lindura como tú? ¡Muy bien! Entonces ustedes diviértanse aquí y yo me voy a descansar. ¡Qué belleza! ¡Ay, Mónica! ¡Deberías hacer una dieta! ¿Qué dijiste? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que tienes una figura perfecta! ¡Así es mejor! ¡Por fin encontré a mi amor! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Me encanta esta casa! ¡Ya, ya, 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 ya!